Porque es muy fácil, no te hagas la tonta ahora. Hay un tío que ya ve la producción y ha dicho, esta imagen no se ve. Y del Padre no es. Pero por qué? Del Padre no es por lo que veo. Ah, pues dilo, pues dilo. Pues es culé, lo decimos. O que no se puede decir. O que en este país no es libertad. Porque lo que la gente nos toca. Hace dos años el PSG le hace un penalti clamoroso. Os lo vimos todos. Adi María, escandaloso. Y Europa ante el mundo le hurta en esa imagen. Y se ve a los tres días. Tres días hubo que esperar. Porque el que hace la producción no le interesa. Porque sabe que es escandaloso. Y ahora resulta que hay una imagen que demuestra que Luis Suárez se lleva por delante. A Cuellarí. Déjalo. Que es que si lo ven los del bar, van a tener que ser honestos, lo van a tener que anular. Si no pasará, vemos otra que es más confusa. Oye, tanto cuesta decir la verdad que al bar le están dejando una evidencia porque no les dan las imágenes buenas. Porque lo estamos viendo en más partidos que resulta que no les dan las imágenes buenas. ¿Y por qué? Pues no sabrá que hace la producción. Yo no. Yo no hago producción de imágenes. No entiendo siquiera. Pero si yo tuviera todas las mejores tomas, eso lo hubiera puesto para la vega dentro del bar. Porque era definitiva. Y no la ve. Joder, qué mala suerte. Yo soy el del bar y me quejo. Yo soy iglesia del bar y me quejo. Me había dejado evidencia, pasaron esta imagen. Que no hubiéramos tenido dudas. No hubiéramos estado cinco minutos ahí hablando del sexo de los ángeles. Yo lo hemos dicho. Coño, que se la lleva por delante. Falta. Oye. Eh, Richi. Falta. Anula. Anula. Como una casa. A mi caso. Hemos tenido la toma definitiva. Y no se la dan al del bar. Esa manera de hacer justicia. Un sistema en el que la imagen definitiva, la prueba de un juicio, te la hurtan. Para que el juez tenga que decir si la prueba. Venga, hombre. Eso es la justicia que yo entiendo, no es eso. Y yo no estoy diciendo que ayuden al Madrid. Lo que estoy diciendo es que se haga justicia. Ahora sí, ahora sí que me va a dar un... Claro, claro. Ahora sí que me va a dar un... Claro, claro. Porque pasó el maletazo y ha pasado mil veces. Y pasó el día de... Estás hablando de una conspiración. Pero mira... Estás hablando de una conspiración. Escúchate. Es una conspiración. Escúchate, Romero. ¿Sabes lo que es? Esto es como lo del Villaraco. ¿Sabes lo que es? Escúchate. Sacarle los colores. Es una conspiración. No, no, si no me falta. La producción es donde imágenes... Porque ve, lo ves. ...que favorecen al Barcelona. Al revés. Pero tú respóndeme. ¿Por qué no sabes tus imágenes en el bar? Solo te digo que me respondas. Yo no tengo ni idea, pero si lo sabes tú. ¿No tienes una inquietud periodística? No, no. Yo la inquietud periodística me la acabas de despertar tú. Ah, claro. Con que están escondidas. Claro. Escondidas. Durante 24 horas. No se lo hagan. Cerradas a cuatro llaves. A cuatro llaves cerradas para perjudicar a todo el mundo excepto al Barcelona, que lo tiene que ganar todo como sea. Por lo civil, por lo criminal, como decía aquel del sillón. Claro. Bueno, ahora toca esto, ¿no? Ahora toca esto. Ahora toca esto. ¿Cuándo? Cuando el Barça está arriba, cuando el Barça va bien, cuando el Barça tiene al mejor jugador del mundo en el mejor estado de forma del mundo, cuando está marcando goles, cuando está haciéndolo todo prácticamente redondo. Ah, ahora toca que producción esconde las imágenes, señores. Porque no se vio, pero si soy... Que venga el inspector Ganchet de Alacredo, por favor. Pero, Carmen, yo soy... De todas formas, Tomás, de todas formas...